Hola amiguitos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a nuestro canal Uncomo Kids En el vídeo de hoy vamos a abrir este juguete tan chulo de Play-Doh Mirad, se trata de un juguete en el cual podemos hacer diferentes peinados a estos personajes que tenemos aquí Es como una peluquería, pero con Play-Doh Mirad que chuli, tenemos tres personajes y tenemos aquí una herramienta que nos servirá para hacerles diferentes tipos de pelo, complementos y accesorios Además tenemos muchísimos moldes y unas tijeras y también todos estos colores de aquí para poder trabajar el Play-Doh Mirad, podemos hacer peinados súper originales, wow, hasta barba, flores en el pelo Mirad por aquí, bigote, accesorios tipo flores, pasadores, clips y además, trenzas de todo Podemos hacer de todo, hasta este accesorio de aquí que es para hacerle una peluca con esta forma No me digáis que no es genial Venga, pues vamos a abrirlo y vemos todo lo que podemos hacer con el juguete A ver, a ver, aquí tenemos, wow, el asiento de peluquería para colocar nuestros personajes Y sube, wow, y baja Me gusta muchísimo ¿Qué más? Pues aquí tenemos también más piezas A ver Ahora os las enseñaré Los diferentes colores Todos estos que son seis Y más piezas para nuestro salón de peluquería Venga, vamos a verlas bien Estos son los colores Aquí tenemos a uno de nuestros personajes Y aquí tenemos a los otros dos Serán nuestros clientes de la peluquería Uno verde, uno naranja Y el otro de color azul Este es el molde para hacer este peinado de aquí Las tijeras para cortar Otro molde, uh, qué chulo, para hacer una cresta Qué original Y estas piezas Y la parte de abajo Venga, pues vamos a montar El salón de peluquería En un periquete Mirad Ya tengo todos los colores puestos aquí Y tengo el asiento montado Que sube y que baja Vamos a empezar Venga, yo voy a empezar Con esta Esta chica de aquí Y la voy a sentar En la trona ¿Veis? Y la puedo subir Y bajar Ahora, perfecto Ahora ya está fija Ahora muchísimo mejor Vale Pues vamos a hacerle una peluca ¿Qué os parece si le ponemos este pelo de aquí? ¿Os gusta? Tiene muy buena pinta Pues venga, vamos a ponérselo de color lila Como el molde Vamos a llenarlo de color lila Y lo cerramos Así Estupendo Lo abrimos Y aquí lo tenemos marcado Solo tenemos que quitarle Lo que nos ha sobrado Así Ya lo tenemos Y se lo vamos a poner encima ¡Guau! ¡Qué peinado más chuli! ¿Qué os parece? Le queda genial ¿Qué tal si ahora le hacemos un lacito? Mirad Voy a coger el color naranja Y voy a hacer un lacito con este molde de aquí Apretamos bien Y lo vamos a sacar Mirad Aquí tenemos el lacito Quitamos lo que nos sobra Y queda perfecto Se lo vamos a poner aquí en la cabeza ¡Qué guapa ha quedado! ¿Podemos hacerle algo más? Pues sí ¿Qué os parece si le hacemos... A ver, a ver Una trenza Vamos a hacerle una trenza Con este color de aquí Para hacerle la trenza Utilizaremos este molde Haremos un churrito Y llenamos el molde Lo sacamos Y tachán Mirad que trenza más bonita Quedan súper bien Quitamos lo que nos sobra Ya tenemos la trenza Y se la vamos a añadir aquí Para que le caiga por aquí No me digáis que no está guapa Me parece que la primera clienta Está perfecta Y terminada Vamos a hacer algún peinado más A este de aquí Le vamos a hacer un pelo de color rosa Así que vamos a poner Playdu rosa por aquí Y vamos a apretar Para que salga Por aquí Apretamos Y va saliendo Mirad El pelo rosa ¡Qué gracioso! ¿Habéis visto cómo le crece el pelo? Me encanta Pero es que además Me gusta así No le voy a hacer nada más Porque me gusta muchísimo Lo que sí que le voy a añadir Va a ser un bigote Así que con el mismo color rosa Voy a buscar un bigote Este de aquí Este de aquí es genial Mirad En este molde Y ya lo tenemos Aquí está el bigote Como siempre Quitamos lo que sobra Y se lo vamos a añadir Aquí Bien pegado este bigote Le hace conjunto Me gusta mucho Cómo ha quedado Y a este de aquí Pequeñito ¿Qué os parece si le hacemos Una cresta? ¡Wow! Puede quedar genial La vamos a hacer de dos colores Venga Vamos a utilizar Por un lado el azul Y vamos a rellenar Toda esta parte de aquí Y que lo cubra todo bien Y el otro lado Lo vamos a hacer de color Va De color naranja Y hacemos lo mismo Cubrimos La otra mitad Y ahora Solo tenemos que juntarlo Apretamos bien Y ya tenemos Las dos partes Una naranja Y la otra azul Vamos a añadirlas A la cabeza ¡Qué bien le queda! Mirad Que cresta Más original De dos colores Y yo creo que aquí delante Le podríamos poner Algún detalle A ver, a ver ¿Qué tal si le añadimos Un poco de flequillo? Vamos a poner Flequillo De color amarillo Que salga por aquí Genial Ya lo tenemos Ya lo tenemos Y así podríamos hacer Muchísimos 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 Más peinados ¿Qué os parece Esta peluquería De pleidoo Que nos hemos montado Recordad que también Tenemos las tijeras Para cortar Si es necesario Tenemos una maquinilla De afeitar Una navaja También para repasar Las barbas De todo Para nuestro salón Peluquería Bueno amiguitos ¿Qué os ha parecido Este vídeo? ¿Os ha gustado? Si os ha gustado Este vídeo Ya sabéis Dadle un me gusta Compartidlo Con quien vosotros queráis Y suscribiros A nuestro canal Aún como kids Porque seguiremos Haciendo vídeos Súper divertidos Para todos vosotros Un besito enorme Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Hasta luego!